Nos vamos ahora al sur del país, nos vamos a Bariloche, concretamente, allí está Carla Charandini, dos focos de preocupación y quizás alguno más también, Parque Nacional Los Alerces, con más de 9.000 hectáreas afectadas por las llamas, y el Parque Nacional Nahuel Huapi, también con un panorama similar, de menor envergadura. Carla, buen día. Buen día, Eduardo. Bueno, así como lo decís vos, son dos parques nacionales, sumado, bueno, también lo que ocurrió en Neuquén, en lo que es el Parque Nacional Lanín, que por ahora está contenido también, donde hubo un foco en un momento, en un fogón, y bueno, a ver, y fue por el piso, por así decirlo, quemando raíces, pero no pasó a mayores, y lo de Chile. Realmente son, a ver, cosas que nos entristecen a todos, y te cuento, Eduardo, que bueno, desde hoy a las 5 de la mañana partieron, ¿no?, los combatientes, eran alrededor de 60, entre Parques Nacionales, Brigadistas, Spliff, partieron justamente a lo que es el brazo tristeza, que es el foco, los focos, como bien vos decías, de acá, de San Carlos de Bariloche. A ver, nos contaban ayer que hay dos flancos, ¿no?, uno es el de la izquierda, y uno es el de la derecha, como para que la gente entienda. Pudieron socavar, ¿no?, como si fuera una fosa en uno de los flancos, pudieron mantener un poco el fuego por ahí, pero la realidad es que el fuego sigue activo. Ayer realmente los barilochenses estuvimos un poco contentos, ¿por qué?, porque comenzaron las lluvias, que estuvieron presentes durante toda la tarde, igual así nos contaba Orlando Báez, el jefe de línea del Spliff recién, nos contaba que si bien esto había aminorado un poquito el tema de las llamas y que no se propagara, todavía esto no había logrado apagar, ¿no?, definitivamente el fuego y que todavía seguía, mediante uno de los flancos, prendido. Entonces, lo que sí siguen manejándose con herramientas manuales, también hay un helicóptero que recién ahora, que bajó un poco el viento, porque Eduardo, te digo, desde ayer a la noche estamos con viento y dificultaba muchísimo el accionar, ¿no?, de los bomberos y brigadistas que están por ahí. Entonces, recién ahora, hace un rato nada más, el helicóptero se puso en funcionamiento y lo que sí llegó y que ya ayer nos habían comentado, es el avión anfibio que en momentos de continuar las condiciones meteorológicas como están, que ya ha bajado un poco el viento, bueno, comenzaría su función en el brazo tristeza. Así que, bueno, esas son las novedades actualmente y es el último parte que incluso nos tuvimos el placer de hablar ayer con el intendente y recién con Orlando Báez. ¿Ha alterado en algo la temporada turística, si se quiere, de verano allí en Bariloche? Digo, anímicamente yo veo que ha generado, ¿no?, un impacto. Sí, Eduardo, realmente es doloroso y te digo personalmente, duele muchísimo, también da un poco de bronca, impotencia, porque, bueno, a ver, la realidad es que venimos de temporadas muy secas, muy secas, y más allá de todo, duele, duele, porque más allá de que sea negligencia, de lo que sea, duele muchísimo. Esto está igual instalado en la sociedad porque cada vez que viene la temporada de calor, a veces decimos, bueno, estamos cruzando los dedos porque justamente no haya este tipo de incendios y siempre ocurren, ¿no? Quiero recordarle a la gente que está prohibido hacer fuego, que no hagamos fuego en lo posible, venimos tratando igual de comunicarlo, este, nada, tratando de comunicar a la gente que no lo haga ni siquiera en los campings, en este momento que estamos en extremo, de calor extremo. Ahora, no ha afectado tanto, te cuento, Eduardo, estamos todavía, hemos cerrado enero a un 75%, comienza febrero a un 60%, los chilenos están marcando y pisando fuerte en la ciudad, se ven muchísimas patentes de color blanca, como siempre decimos, y, bueno, esto se denota que se viene un fin de semana largo de mucha ocupación hotelera. Todavía no tenemos específicamente el número, pero sí sabemos que es un 60% aproximado ya para febrero. En algún punto los vecinos nos comentaban, y que quizás son operadores turísticos, de que había ocurrido esto de, bueno, del temor, ¿no? Porque quizás se ven muchas imágenes, y uno piensa que el brazo tristeza está acá nomás, de la ciudad, y en este caso agradecemos, ¿no? Está lejos, por ahora, y esperemos que, bueno, que se pueda contener el fuego. No así, lo que está ocurriendo en los alerces, que, bueno, que está, ya se vislumbra un poco desde Esquel, y, bueno, han tenido que, han tenido que desalojar gente de Alto Persi, pero, bueno, no sería la misma historia de Bariloche.